El senador estatal de Virginia, Craig Dietz, fue herido a puñaladas por uno de sus hijos, quien luego se quitó la vida, al parecer, con una pistola. Las autoridades dijeron estar investigando las causas del ataque, pero está claro que el joven estaba siendo evaluado por aparentes problemas mentales. De esto nos habla Bill Matarazón. Los informes oficiales indican que esta mañana, alrededor de las 7 y media, el senador estatal de Virginia, Craig Dietz, fue acuchillado varias veces en la cabeza y en el pecho por su propio hijo, Gus, de 24 años, quien luego se disparó con un arma de fuego y murió dentro de la casa de su padre. Estamos investigando el caso como un homicidio o suicidio, dijo la policía. El senador Dietz salió sangrando malherido de su casa, ubicada en una zona rural de Virginia, y caminó 75 yardas hasta un punto donde lo recogió un primo, quien vive cerca. Luego lo transportaron en un helicóptero hasta el hospital del área, donde se encuentra en condición estable. Gus era uno de los cuatro hijos que Dietz tuvo con su primera esposa. Ayer lo habían evaluado psicológicamente durante cuatro horas en el Bath Community Hospital, porque temían por su salud mental. Esperaban que bajo una orden de custodia de emergencia, lo retuvieran temporalmente en el hospital durante 48 horas, para decidir si debían remitirlo a cuidado psiquiátrico. Pero como no encontraron cama disponible en la sección de salud mental de ninguno de los hospitales del área, lo enviaron a la casa de su padre. Una decisión que resultaría trágica. Quienes conocen al senador dicen que era muy cercano a su hijo, quien había abandonado sus estudios universitarios recientemente. Gus acompañó a su padre en la campaña del 2009, cuando buscaba la nominación de su partido para la elección de gobernador, nominación que no ganó. Bueno, en este caso abrió nuevamente el debate sobre los vacíos que existen en el Sistema Nacional de Salud Mental. En Virginia, un juez puede autorizar a un hospital a retener a un paciente psiquiátrico durante cuatro horas mientras es evaluado. Si la evaluación se extiende más tiempo, se requiere de una orden de un magistrado autorizando que se retenga al paciente dos o tres días siempre y cuando el hospital tenga cupo disponible. En este caso, aparentemente, no lo tuvieron. Como dijiste, una verdadera desgracia ocurrió. Muchísimas gracias, Vilma. Gracias, María.